Buenos días jóvenes, el día de hoy, como el tema de la siguiente clase, nos vamos a ir directamente al capítulo 5 del libro de Ogata de quinta edición, donde vamos a analizar lo que es, falla, redundancia, la respuesta transitoria y estacionaria, o sea, el análisis de la respuesta transitoria y estacionaria. Porque, bueno, anteriormente estamos viendo lo que es la, vimos la lección, digo, el capítulo 1 y el capítulo 2, que era el modelado matemático de sistemas de control, donde al final de este capítulo vimos lo que son las variables de estado, o sea, empezamos diagrama de bloques, funciones de transferencia, recordando un poco los temas, y terminamos con lo que son variables de estado, y al último lo vimos con MATLAB. Lo que es la lección 3 y la lección 4 son modelos matemáticos de, bueno, la 3 de sistemas mecánicos, y la 4 de sistemas de fluidos y térmicos, o sea, esto es modelado de sistemas, algo de esto ya vieron en la materia de modelado y simulación de sistema, si acaso para sacar algunos ejemplos me basaría en esas lecciones, nada más, pero aquí vamos a pasar lo que es el siguiente tema, que esto ya es, les comento, esto ya es la unidad 2, a partir de aquí, lo que es análisis de la respuesta transitoria y estacionaria, esto es la unidad 2, si, aquí ya va a haber nuevas evidencias, basándonos, todavía no lo vamos a soltar, porque las bases son, lo que son diagramas de bloques, Laplace, obviamente, y lo que es variables de estado, eso lo vamos a seguir utilizando aquí, nada más que ahorita, digamos, vamos a descansar un poquito, digamos, de esa parte, vamos a analizar un poco de la teoría de este capítulo, que prácticamente, que es, pues, es, aquí tenemos como detalle, que ahora, pues, vamos a someter nuestros sistemas, o sea, ya que nosotros ya conocemos, ya tenemos su función de transferencia, le vamos a agregar señales de prueba típicas, ¿cuáles son esas señales de prueba típicas? Es esto, vamos a ver en el pizarrón, nuestras funciones de prueba típica, o señales de prueba típica, tenemos estas, empezamos por la función impulso, que se designa una f de t, esa se llama la delta Dirac de t, que es prácticamente, en un instante de tiempo, en este caso, un t igual a cero, la función, bueno, es la función impulso unitario, así decirlo, porque vale uno, en un t igual a cero, solo en ese instante, en t igual a cero, vale uno, en el resto de los tiempos, este vale, vale cero, si, se designa con esta, que parece de derivadas parciales, esta es la función delta Dirac, y, bueno, en algunos casos, se va a ocupar esa función impulso defasada, digamos, en un tiempo tau, entonces, aquí va a ser, la función de t menos tau, es que es la misma delta Dirac, ¿no? que significa que, pues ahora, en un tiempo tau, vale uno, y el resto de los tiempos, esta vale, este, vale cero, esta es la función de, esta es, pues la, la, la forma más, eh, más sencilla, de analizar las respuestas de los sistemas, este, la que le sigue, es otra, otra función de prueba típica, o otra señal de típica, es la función escalón, en este caso, si hablamos del escalón unitario, significa que, en un tiempo t, de t igual a cero, en adelante, tenemos que la función vale uno, o sea, y así hasta, que dejemos de analizar, ¿no? vale uno, pero ya para tiempos negativos, esta vale cero, o sea, en un inicio vale uno, digamos, y para t menor que cero, pues vale, vale cero, ¿no? También se da la, la función escalón, vaya, porque es escalón, porque se ve como una, un banquetazo aquí, Prácticamente un escalón, este, de fasada, que a partir de tau, es cuando empieza a tomar valores, ¿no? Un tau vale, digamos, uno, de ahí hasta en adelante, ¿no? Esa es la función escalón unitario, la otra es, otra función típica, o señal típica de prueba, es la rampa, y quiere decir que, puedes que, en un t igual a cero, en adelante vale t, o sea, una, así, es una pendiente de 45 grados, una pendiente igual a uno, este, y también la misma, pero en de fasada, en f de t menos tau, vale t, o sea, de tau en adelante, empieza a tomar, empieza a tomar la función de t, ¿sí? Y, y la última, no tan común, es la función parábola, simplemente aquí, vamos a tomar la mitad de la señal, que a partir de, de, a partir de aquí, a partir de aquí, a partir de un ser, de t igual a cero, vale t cuadrada, de ahí en adelante, ¿no? Y, para tiempos menores que cero, pues vale cero la función, o sea, no nos interesa la parte negativa, sucede también lo mismo, muy similar, para tau, y después de tau, cuando la función está desfasada, este, vale t cuadrada, para t mayores que t, que tau, ¿sí? Entonces, esta es la función parábola, entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Que nuestro sistema, lo que queremos, lograr, ya les había comentado en el capítulo 1, que nuestro sistema, se comporte, o siga, la función, de prueba, ¿no? en este caso, o la función de prueba típica, o la, o la señal de prueba típica, queremos que nuestro sistema, se comporte de esta manera, y entonces de ahí, la desviación que tengamos, de esta entrada, con, con nuestra, con nuestra salida real, digamos, se le conoce, el error del sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, este, seguimos, entonces, ya mencionamos las señales, o funciones de prueba típica, esas cuáles son, ya las mencionamos, tenemos, en base a esas, nosotros metemos, esas como nuestras entradas, y obtenemos, unas respuestas, a los sistemas, o sea, la salida que nos va a dar, pues la respuesta, o las, las salidas típicas, de ese sistema, o sea, cómo se va a comportar, en su sistema, al agregar esas señales de prueba, pues se va a comportar, va a tener, dos comportamientos diferentes, ¿no? La que se llama, la respuesta transitoria, y la respuesta, en estado estacionario, aquí, ¿qué? pues tenemos, que la respuesta, total del sistema, o sea, la respuesta, que estamos buscando, se compone, de esas dos partes, la respuesta, en estado transitorio, la TR, y la, en estado estacionario, aquí dice SS, subíndice SS, ¿no? Entonces, esas dos, nos va a ser nuestra respuesta, del sistema, vamos a entrar también, vamos a ver conceptos, de estabilidad, de estabilidad relativa, el error de estado estacionario, y lo que les digo, es la variación, la variación que existe, entre nuestra señal de entrada, y nuestra señal de salida, la diferencia que hay entre eso, ¿sí? Vamos a decir, la estabilidad va a decir, nos va a determinar, si el sistema es estable o no, este, y, pues vamos a ver diferentes criterios de estabilidad, ¿no? Eso sería, grandes rasgos, existen esos términos, estabilidad absoluta, estabilidad relativa, etcétera, vamos a seguir, bueno, entonces, vamos a analizar esto, es un poco de teoría, les decía, ¿no? Entonces, vamos a ver la respuesta típica, de los sistemas de primer orden, ¿qué significa? Pues tenemos que, cuya función de transferencia, siguen, siguen este, este, esta forma, ¿no? Que tenemos que, CS, ¿se acuerdan? CS en nuestra salida, y RS en nuestra entrada, entonces aquí, nuestra función de transferencia, va a estar dado de esta, de esta forma, ¿no? 1 sobre TS, más 1, ¿no? Pues aquí, estamos trabajando en la plan, ¿no? Entonces, si nosotros, aquí, bueno, empieza por la escalera unitaria, la escalera unitaria, ¿qué es eso? Por ejemplo, si le metemos, una, un valor de 1, a la entrada, eso, en la forma de las plans, que es 1 sobre S, entonces, calculamos, hacemos, o sea, tenemos 1 sobre S, más nuestra GDS, que es nuestra función de transferencia, se le agrega eso, o sea, tenemos en serie, esto que está acá, al hacer esto, pues nos queda, esta sería, nuestra, función de transferencia, ahora, aplicándola en el escalero unitario, y, aplicando la, antitransformada, la plan, nos queda, que el sistema se comporta, de esta manera, de, y, con esta función, 1, de, es, 1, menos E, a la T, menos, menos, aquí, menos T, el T es el periodo de la señal, si el T mayúscula, en este caso, a veces el cine con la letra tau, este, pero, esa es la forma, la forma típica, o sea, es, es 1 sobre, 1 menos, una exponencial, entonces, eso es lo que es, la respuesta típica del sistema, aquí, digamos, que, dice, para T, igual a, o sea, T igual a, a T, o sea, tiempo igual a T, a la T mayúscula, tenemos que, pues, aquí es 1, y nos da, nos da, nos da un valor, ¿no? ¿Sí? Entonces, si nosotros graficamos, ya dándole diferentes valores, de T, tenemos, tenemos este comportamiento, pues, pues, es la, la típica de, de una exponencial, digamos, eh, invertida, ¿no? porque es, es una, es una exponencial negativa, es una función, e a la menos T, ¿no? Entonces, quiere decir, aquí, esto va a ser, vamos a tener que, para T, o sea, del 63%, o sea, es, va a tener este comportamiento, así, 82%, que es el doble del T, o sea, ¿qué significa para un tiempo T, igual a T? O sea, prácticamente T igual a, 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 vamos a decirle Tau, ¿no? para un T igual a Tau, nuestra señal, va a alcanzar un 63.2% de su valor máximo, en un tiempo de 2 Tau, va a alcanzar el 86.5% de la señal, y así, ¿no? hasta que llega un tiempo, pues, nunca llega al valor de 1, cuáles de que es una exponencial, es asintótica, en un tiempo de 5T, pues, va a llegar al 99.3%, aquí ya prácticamente, pues, ya casi llegó, ¿no? Y esa es la respuesta típica, de un sistema, de primer orden, una curva de respuesta exponencial, la respuesta a la rampa, que tenemos, pues, ahora, es, el mismo sistema, la misma función de transferencia, luego le aplicamos uno, la, la T, que la transformada inversa, es 1 sobre esa cuadrada, entonces, ¿qué nos va a dar ahora? Pues, nos va a dar esto, ¿dónde? esta, pues, es la T, y esta es nuestra respuesta, de la salida, ¿no? nuestro sistema se comporta de esta manera, que esta brecha, que está aquí, se le conoce como el error, en estado estacionario, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? La diferencia entre nuestra entrada, y nuestra salida, nos da lo que es el error, del sistema, ¿no? En este caso, error del estado estacionario, estamos, estamos viendo esto, ¿no? ¿Sí? respuesta al impulso, esta es la función típica, y la respuesta al impulso, ¿cómo que es? Simplemente, pues, nuestra función, de hecho, por aquí debemos haber empezado, ¿no? Nuestra respuesta al impulso, es simplemente, nuestra G de S, así como está, a la cual, esa le aplicamos transformada inversa, y nos queda simplemente, una exponencial negativa, y en respuesta, esa exponencial negativa, es esta respuesta, ¿no? Entonces, esta es la respuesta de, del impulso, que es simplemente, nuestra función, la transformada inversa, de nuestra función de transferencia, o sea, si no recuerdan al principio, nuestra G de S, o función de transferencia, se le conoce como, respuesta al impulso unitario, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Si te dice, encuentra la respuesta del impulso unitario, del siguiente sistema, ¿qué te está diciendo? De un sistema X, que sea, que simplemente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es simplemente encontrar, la función de transferencia, de ese sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está, nuestra respuesta típica, algunas propiedades, ya de sistemas, variantes en el tiempo, ya algunos convenios, algunos análisis, de las respuestas, que ya tenemos, se llegan a sus conclusiones, ahora, vamos a revisar, este, sistemas de segundo orden, anteriores eran de primer orden, ¿cuál es la respuesta típica? De los sistemas de segundo orden, si, segundo orden, tenemos que, el concepto de servosistema, dice, ese servosistema, se muestra la figura 5.5A, que es esto, está aquí, este es el diagrama de bloques, su modelo matemático, es una, una, ecuación diferencial de segundo orden, o sea, por eso se llama sistema de segundo orden, recordando, bueno, que es segundo orden, otra vez aquí, significa que tenemos, una derivada, de, una segunda derivada, pues, es lo que nos quiere decir, en este caso, le C, dos puntos, o a veces C, bi prima, como quiere decir, este, es, aquí tenemos una derivada, una segunda derivada, de nuestra, de nuestra función de entrada, por así decirlo, ¿no? Entonces, este es nuestro modelo típico, del servosistema, un, 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 un típico sistema, de segundo orden, que, aplicando, transformada de la plaza, eso es transparente, y acuérdense, que nuestras condiciones iniciales, son cero, entonces, por lo tanto, nos queda de esta manera, nos queda una S cuadrada, que multiplica la CS, más acá, una S, C, de S, ¿no? contando, pues, que sea por J y B respectivos, ¿no? Nos va a dar una T y D de S, ¿no? Entonces, nuestra función de transferencia, de esto, está de esta manera, ¿no? 1 sobre S, que multiplica, a J S, más B, ¿no? Entonces, es, segundo orden, porque, en este caso, tenemos una S cuadrada, en el denominador, eso nos depende, que es un sistema, de segundo orden, donde se hacen, algunos convenios, o sea, simplemente, para dejarlo, o representarlo de otra manera, se llega, se divide entre J, digamos, nos queda de esta manera, donde B sobre J, y K sobre J, se le dan otros nombres, ¿no? Se le dan nombres, esto ya, el análisis de la función de transferencia, que ya vimos, ¿sí? o sea, en lugar de, de hacerlo por la plaza, bueno, tendo la, este, podemos llegar, al mismo análisis, por el sistema de bloques, y tenemos esto, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver, qué representa más adelante, B sobre J, K sobre J, se le asignan unos nombres, la respuesta, al escalón unitario, en este caso, el escalón unitario, bueno, respuesta al escalón, aquí dice, perdón, se designa, el escalón va a ser, simplemente, la, en este caso, la, bueno, la K, en este caso, entonces, aquí, nuestra función de transferencia típica, para, este escalón, es, K sobre esto, ¿sí? queda K sobre J, llega una representación, y, aquí lo que les dije, la K sobre J, se le asigna un nombre, ¿no? que es, en este caso, se conoce como la, omega en, omega cuadrada N, y aquí un 2pi, este es, una letra griega, de omega N, tiene que ver esto, con la frecuencia natural, o esa frecuencia, donde, bueno, aquí decimos que, en este caso, la letra Rho, es, se denomina, atenuación, o sea, que en este caso, este, este coeficiente que está acá, se le asigna 2Rho, es una atenuación, WN, nuestra frecuencia natural, no amortiguada, y este, ahorita, no me acuerdo de este nombre, de esta letra, de esta griega, se le conoce como factor, de amortiguamiento, que se define, que es un producto de, si nosotros lo sacamos, con la atenuación, pues va a ser, es un producto, con nuestra frecuencia natural, si, entonces, el factor de amortiguamiento, relativo, es este, es el cociente, que tenemos aquí, 2 sobre raíz de JK, perdón, y aquí nos da, pues, representa B entre BC, ¿no? Unas condiciones, que nos dice, como, eh, otra representación, de lo que representa, el sistema de segundo orden, considerando la respuesta, al escalón, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, representando, acuérdense, tenemos acá, con nuestras nuevas asignaciones, o nuevas denominaciones, su sistema queda de esta manera, y, haciendo un cambio de variable, tenemos ahora esto, que, ahora tenemos en función, de nuestra frecuencia natural, bueno, aquí está nuestra frecuencia natural al cuadrado, sobre S cuadrada, este, este factor de amortiguamiento, por la omega natural, aquí queda en este, en este término, que está acá, y acá nuestra frecuencia natural al cuadrado, entonces, se designan, o se le asignan otros nombres, a lo que ya tenemos, y, pero, todo a partir, de nuestra, de nuestro sistema de segundo orden, y recordando, que esta es la respuesta, al escalón, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya se nos pide, encontrar la frecuencia natural, de un sistema de segundo orden, ¿qué significa? Pues, nos vamos a basar en esta formulita, significa que tenemos que llegar, a esta, a esta función de transferencia, donde identificamos, acuérdense, que hay que dejar, S cuadrada, que esté sola, o sea, que no tenga nada, si tenemos J, ¿qué decimos? Todos los dividimos entre J, ¿sí? o sea, si tenemos un, digamos, un 3S cuadrada aquí, entonces, tenemos que quitar ese 3S, y digo, perdón, ese 3, de tal manera, que nos quede la S cuadrada sola, por así decirlo, y ya asignamos, recordamos estas convenciones, y en base a esas convenciones, nosotros sacamos, lo que, por ejemplo, la frecuencia natural, o la, el factor de amortiguamiento, que te diga, ah, encontrar la atenuación, del siguiente sistema, entonces, puede ser nada más, de estas fórmulas, que están aquí, ¿no? ¿sí? Aquí hay casos, ¿no? Este, dependiendo de cómo se comporta nuestro sistema, tenemos, un rango, para, un factor de amortiguamiento, entre, menor, o sea, entre 0, y 1, por así decirlo, tenemos que hacer un caso, su amortiguado, o sea, ¿qué va, qué nos va a definir eso? Pues el valor que nos dé, este, este factor que está aquí, ¿no? Esta letra griega, que está aquí, ¿sí? Para un caso, eh, bueno, este, es el caso de su amortiguado, se llegan unos consejos, algunos convenios, y se obtiene, pues, que la respuesta típica, ya sacándola, la, la función, ya, acuérdense que eso está en la plaza, llegando ya, a la antitransformada, nos da, esta, la representación de su sistema, ya de, en, en, del tiempo T, o sea, pasando del, ya, la antitransformada de la plaza, pues la respuesta en tiempo ordinario, ¿sí? Llegamos a unos convenios, pues esto es, más que nada, que no va a servir todo esto, simplemente es, formulario, jóvenes, o sea, no nos vamos a aprender, todas estas fórmulas, no les voy a pedir que desarrollen esto, simplemente, vamos a llegar aquí, a ver, caso de segundo orden, caso de su amortiguado, voy a agarrar, ¿dónde está la fórmula? Y la voy a, la voy a, voy a, la voy a usar, ¿no? En nuestra receta de cocina, ¿no? Y lo vamos a, a nuestros casos, cuando dice, ¿sabes qué? Encuentra la respuesta del sistema, ya en función de T, ah, pues ya sé que va a tener esta forma, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es formulario, caso críticamente amortiguado, cuando es, igual a 1, esta, esta letra griega, ¿qué nos da? Nuestra, nuestra función, nuestra respuesta del sistema, es de esta manera, fijan, entonces, simplemente, repito, vamos a hacer, usar la fórmula, y todavía nos falta un caso más, bueno, aquí nos da, para diferentes factores, de esa letra griega, o sea, cuando es, 0, punto 1, punto 2, ¿cómo se comporta? ¿Sí? Y aquí está, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos, entonces, aquí creo que me faltó, ajá, me había, me había brincado el caso, sobre amortiguado, perdón, entonces, aquí el caso, críticamente amortiguado, nuestra respuesta es esto, ¿no? Bueno, esto de arriba, y para el caso de sobre amortiguado, nos da esto, ¿qué es sobre amortiguado? Cuando esta letra griega, es mayor que 1, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos, ¿no? Entonces, ya, analizando, para diferentes valores, de la, del amortiguamiento, tenemos esto, o sea, prácticamente, el subamortiguado, cuando es, críticamente amortiguado, cuando es igual a 1 aquí, y sobre amortiguado, este que está acá, ¿sí? Cuando ya es mayor que 1, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, bueno, este, vamos a hacer un, pequeño paréntesis, este, dudas está aquí, este, si hay dudas, espero en sus comentarios, háganlo en la descripción del video, si tienen dudas, acuérdense del video, del minuto, fulanito de tal, dígame, ah, tengo esta duda, este, ¿cómo la ven? ¿se está entendiendo todo? Entonces, espero sus comentarios, para ellos, bueno, entonces, viendo el tiempo de esta grabación, entonces, aquí vamos a tener que dejar con, acortar nuestro video aquí, entonces, justamente, terminando esta parte, este, aquí vamos a dejarlo, para ver lo que son, las, lo que es la respuesta transitoria, estamos viendo lo que es el estado estacionario, vamos a continuar en el siguiente video, sobre la respuesta transitoria del sistema, que pasen un buen día, no se olviden de dejar sus comentarios, suscripciones al canal, dudas, sugerencias, todo, algún aporte, adelante, son bienvenidos, y bueno, que pasen, buen día, hasta luego, hasta luego,